Hola a todas, yo soy María y esto es María Sprembox En el vídeo de hoy, vengo a hacer un reset, pero vengo a hacerlo primero lo estoy haciendo como muy deprisa porque esta es la camiseta del concierto, es decir, hoy es viernes cuando estoy grabando esto y quiero subirlo el domingo, pero tengo que grabar, o sea, tengo que grabar, tengo que trabajar mucho tanto hoy como mañana porque esto de ser la jefa, pues también hace que cuando me cojo unos días libros, luego tengo que recuperar todo lo que no he hecho, bueno, la jefa eso suena muy feo, pero realmente, bueno, ya me entendéis total, que tengo trabajo atrasado, entonces tengo que recuperarme, entonces no tengo tampoco mucho tiempo para grabar pero voy a intentar hacer un reset, ¿vale? Entonces os voy a enseñar los libros que quiero leer ahora, bueno, ya lo vais a ver en mi organización de lecturas, o sea, de lecturas de vídeos de junio, vais a ver que no os voy a enseñar hoy el Reading Journal porque quiero hacer un vídeo específico del Reading Journal y pues no sé muy bien qué os voy a enseñar, ¿vale? pero va a ser un reset, pues porque sí, ¿vale? Y ya está, entonces os voy a enseñar los cinco libros que más o menos tengo pensado leer este mes, que están todos aquí y me acabo de dar cuenta que es como muy monocromático, os voy a spoilear ya directamente pero va todo de rojos, blancos y negros, entonces pues bueno, os voy a enseñar las lecturas que quiero hacer por una parte quiero leer por fin Contra la fuerza del viento de Victoria Álvarez es lo que os dije, ya lo había empezado a leer, pero lo dejé apartado por varias razones y a raíz del vídeo que hice con Jasmine el otro día, pues me entraron muchas ganas de volver a leerlo entonces creo que voy a releer todo esto que ya había leído, aunque ya lo tengo marcado y de todo pero me apetece volver a leerlo para volver a meterme en la historia, pero sí que me apetece leer este libro de nuevo y terminarlo encima este mes creo que, no, creo que fue en mayo, porque claro esto lo vais a ver ojo entonces creo que en mayo ya se publicó Hojas de Dalera, perdón, pero como lo había cogido con varios libros más pues tengo pendiente que me llegue la preventa, pero bueno, ya llegará, no tengo prisa tampoco entonces eso, voy a volver a leer a Victoria Álvarez, de hecho me he dado cuenta que este vídeo va de autores favoritos porque quiero leerme No confíes en Asher Hall de Miriam M. Lejar ya sabéis que a mí Miriam me encanta, me lo paso muy bien con sus libros y aunque todavía tengo el de Hasta que su muerto nos separe o Hasta que la muerte nos separe no, es Hasta que su muerto nos separe, es que está ahí lo tengo en pendiente, pero es que sinceramente no me apetece leer una esglasera ahora mismo entonces lo estoy posponiendo, pero tengo una confianza en Asher Hall que lo están poniendo súper bien entonces tengo muchas ganas de leerlo, además este típico libro de, o sea, este es el típico libro perdón, se nota que estoy desentrada, puede ser, es el típico libro que voy a marcar entonces pues tengo muchas ganas, me apetece mucho leerlo y yo feliz y el otro libro de autor favorito que voy a leer, ya os lo puse en el tibiar de primavera entonces antes de que llegue el 21 de junio me gustaría haber leído El hombre iluminado de Brandon Sanderson es la última de sus novelas secretas y es la única que tengo sin leer entonces pues me apetece leerla, me han dicho que está genial entonces pues yo os iré contando, la verdad es que le he echado un ojo y me parece que es un libro espectacular, las ilustraciones son preciosas y los inicios de capítulo también entonces pues a ver que me encuentro por aquí también he visto que está en audiolibro, tengo acceso al audiolibro entonces pues probablemente lo compagine como he hecho con muchos otros y la verdad es que para mí es una experiencia que está igual de bien yo sé que mucha gente no considera el audiolibro leer pero a mí el ir en coche y leer o escuchar un audiolibro me adelanta mucho trabajo voy a leer también otra novedad muy esperada y es que voy a leer El secreto de la asistenta de Freda McFadden ya sabéis que la asistenta me encantó, me lo leí en un día no voy a volver a hablar de que casi me he cargado la bajilla de mis padres pero ya lo sabéis entonces tengo muchas ganas de leer el siguiente y como sé que me puede enganchar mucho de hecho son 320 páginas más o menos lo puedo leer tranquilamente en un fin de semana no creo que voy a hacer un 24 horas leyendo en las próximas semanas porque tengo muchas cosas que hacer no me quejo porque lo verdad es que las cosas que tengo que hacer están muy guays pero tampoco voy a tener tiempo de descanso entonces sinceramente el miércoles fue concierto hoy es viernes y estoy reventada todavía también es cierto que coge el coche y vete a Madrid el concierto que encima estábamos ahí ya solo a las 5 y luego encima con los teloneros, luego Taylor que fueron muchísimas horas la verdad es que es bastante petado pero estoy arrastrando también mucho el cansancio ayer estuvimos como súper tranquilos en Madrid y simplemente lo más trabajoso fue el volver en coche que a ver que realmente conducir cansa entonces pues también lo entiendo pero hoy estoy para el arrastre entonces eso vale que no me quejo porque las cosas que tengo que hacer están guays pero también me quejo entre comillas porque no tengo tiempo para leer a tope pero este libro me apetece muchísimo leerlo entonces ¡ay! me acabo de dar cuenta no sé si os acordáis en mi cabeza ha venido como un flash que hace unos meses hice un 24 horas leyendo de libros azules ¿qué pasa? que leí el tercero de las novelas secretas y me leí las estrenas entonces me aparece como una señal igual intento hacer un 24 horas leyendo ¿quién sabe? no lo sé en fin esos cuatro y luego también con el club de lectura de lo que el cierto se leyó vamos a leer la canción de Aquiles que encima lo propuse yo entonces pues me hace mucha ilusión que la gente elija los libros que propongo también es cierto que me han dicho que tengo un buen poder de persuasión no lo sabía pero parece que convenza a la gente para que lea lo que yo quiero entonces voy a empezar a dejar de proponerlo para que salgan los libros que quiere otra gente pues porque o sea tampoco es eso sino que muchas veces propongo libros que son pues libros que todo el mundo quiere leer entonces tampoco me voy a llevar un mérito que no tengo pero bueno vamos a leer la canción de Aquiles porque este mes tocaba literatura con gran representación al GTB esta la tiene entonces pues vamos a ver que tal la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo ya sabéis que Circe no me hizo mucha gracia pero la verdad es que el tema de Aquiles y Patroclo me interesa a ver también es cierto que la única referencia que tengo yo de todo el mito de Aquiles pues es la película de Troya entonces pues bueno me apetece pero no tengo ni idea realmente de que va o sea yo de hecho en la película eran peimos o hermanos o algo así y aquí pues se va a quedar malo un poco entonces pues eso que me lo quiero leer vale y ya está este es mi tibiar de junio luego también quiero hacer ahora que es lo que vais a ver el preparando el notion y sinceramente no sé que más os voy a enseñar igual os enseño un par de proyectitos que tengo así porque claro una vez ya terminada la elástico me la he llamado que es que me da una vergüenza es decir me pegué es que lo estuve contando vale me pegué 70 horas haciendo una camiseta que lleve 10 minutos o sea es que hacía 35 grados ahí dentro de ese ¿cómo se llama? de ese estadio o sea impresionante el calor que hacía y es que la lleve 10 minutos porque es que estaba sudando muchísimo y no puede ser y me da vergüenza haberme pasado tantas horas tejiendo algo que he llevado 10 minutos pero bueno yo no dejo de coser no dejo de tejer no dejo de enganchillear o brochetear entonces pues bueno os voy a enseñar también un par de proyectitos que llevo así en mente que quiero hacer para este verano y ya está oye ni tan mal vamos a ver que se nos cuece en este vídeo porque tampoco tengo muchas cosas más que hacer a mí estar de nada me va a volver loca o sea de verdad estoy ya cada vez más cansada pero bueno vamos a organizar mi mes vale estoy viendo vale que esto ya está subido y publicado o sea que bien es una locura pero bueno el reset blog de junio que estaba puesto para subirlo la semana pasada pero no pude lo voy a subir el día 2 vale que este es lo voy a poner ya que estamos grabando bueno pone grabado pero bueno no pasa nada y ahora pues voy a organizar el resto del mes cosas fijas me quedaron wrap up lo voy a poner aquí vale que eso es algo que tengo muy claro y hay un vídeo que tengo muchas ganas de hacer que os he dicho que no voy a grabar mi reading journal bueno no se ve pero este es mi reading journal no lo voy a grabar en este porque quiero hacer un vídeo específico que si todo va bien lo voy a probar aquí que va a ser reading journal con dos reseñas que ya veréis en el vídeo del wrap up que no voy a hacer reseña de dos vídeos o sea de dos libros perdón porque pues tengo ganas de hacer ese vídeo en específico porque quiero pues hacer páginas específicas contaros mis opiniones en fin esas cosas vale entonces este está planeado y este está sin empezar ¿qué más cosas quiero hacer? aquí pues evidentemente irá el reset de julio que evidentemente pues no tengo nada hecho y ya no sé qué más hacer creo que ya tengo por fin libros suficientes para hacer un book haul así que creo que aquí voy a hacer un book haul y sinceramente estoy empezando a estar como un poquito sin ideas y diréis María cariño mío aquí tienes 50 millones de ideas sí pero muchas son de leer entonces como no estoy como muy lectora más o menos uy esto ya estaba hecho uh wait reseña completa la maldición del grabador yo creo que este lo voy a poner mira ves hay cosas que las tengo ahí en mente pero luego nunca las hago a ver esta semana nada porque este fin de semana me voy entonces esta semana no puedo hacer nada entonces quizás voy a ponerlo para el 20 por ejemplo 20 de junio y ya os he dicho que no me desmotivaría hacer un 24 horas leyendo así que por si acaso vale voy a poner aquí 24 horas leyendo anyways la verdad es que también me apetece hacer más vlogs de lectura o sea me encanta hacer vlogs de lectura y no estoy haciendo y es que estoy leyendo un libro ah sí venga voy a intentarlo aquí voy a hacer leo un libro escogido por mis amigas más o menos realmente el título no es así pero yo me entiendo para mí bueno realmente ya está medio brava vale jo igual me estoy pasando de meterme cosas igual la reseña o el 24 horas no lo hago también os digo pero bueno por ahora yo creo que voy a hacerlo así vale o sea sé que no estoy haciendo muchos de recomendando libros de no sé qué tengo muy pendiente porque además tengo muy pendiente hacer el de juveniles de hockey o sports romance quiero hacer el de recomendando libros de romantía de época sé que tengo un pendiente de hacer muchos vídeos pero es que ahora mismo sinceramente no tengo tiempo entonces este día de aquí es el día que ya termino el máster bueno realmente lo terminaría aquí las cosas como son pero mi idea es esta semana ya terminar o sea esta semana haber terminado ya todo entonces yo creo que ya en julio podría volver a hacer dos vídeos a la semana esto yo lo veo una barbaridad también os digo que probablemente en vez de siete vídeos como mucho haga seis pero esa es la idea vale entonces más o menos eso es lo que hay y y nada que ya está Darías y bueno para acabar el vídeo como no quería hacerlo así como muy en plan ta 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 como he visto que más o menos el vídeo de la era como la he llamado no ha disgustado en general pues os quería enseñar un par de proyectos que tengo en marcha que a ver si los consigo terminar porque este por ejemplo me está comiendo la cabeza o sea es un algodón blanco rojito y verde que me parecía muy mono y yo me quería hacer un top pero es que de verdad o sea es sencillo porque simplemente a punto alto todo el rato vale yo voy a tres vueltas pero es que no me termino de convencer y mi idea era hacerme un top normal y corriente de manguita corta así pero no sé por qué es como que no termino de verlo entonces no sé es uno de los dos proyectos que tengo ahora mismo en marcha realmente tengo un montón de proyectos que tengo en marcha pero no termino de cogerle el gusto a ninguno menos al otro que os voy a enseñar pero en fin la idea sería hacer un top así con eso igual me he pasado estoy viendo igual me he pasado de ancho igual me he pasado un poco y voy a tener que deshacerlo pero bueno el caso que no me termina de gustar es eso llevo cuatro vueltas y no termino de verle yo ahí la cosita entonces pues bueno este es uno vale y el otro que es el que ahora mismo me tiene más contenta y es el que más estoy haciendo es que estoy haciendo otra vez de granis pero no estoy haciendo granis como tal sino que lo estoy haciendo también a punto alto pero lo estoy haciendo de este estilo que tienen así como por dentro bueno aquí se ve que tiene como en estas esquilitas tiene un calaito y lo estoy haciendo en color naranjita así tipo teja es así muy mono y en este color azul entonces yo creo que combinan muy bien y la idea sería vamos a ver si lo consigo poner bien hacerlo tipo un mozaico jop entendéis lo que quiero decir verdad como que si aquí hay un azul aquí hay un naranja si aquí hay un naranja acá hay un azul y hacerlo pues así como con un poquito de manguita pero la idea es esa que vayan como así plan si así van unos espera que lo voy a conseguir que lo voy a conseguir así van otros ¿vale? más o menos ¿vale? en fin que estoy así no sé si volver a grabar un vlog enteramente de cosas de crochet o ganchillo porque realmente es lo mismo solo que uno lo llaman en Estados Unidos y otro lo llaman en España no sé si voy a hacer más vlogs porque primero se me olvida la mitad de las veces que quiero grabar algo y luego porque no sé o sea yo por ejemplo no sé enseñar como hago el punto que realmente este todo el rato el mismo punto o sea voy a enseñar como se hace el punto alto así en un momento ¿vale? que simplemente es echas hebra pasas por dentro sacas la verdad es que así yo lo estoy viendo súper bien pero claro vosotros lo estáis viendo al revés no sé grabar haciendo los puntos ¿vale? y como no sé grabar pues no sé hacer estos vlogs o sea a mí se me da bien hacer vlogs de libros porque yo como me emociono tanto pues mira de hecho el otro día una señora de la farmacia me dijo ¡ay! he visto todos los vídeos en YouTube y yo ¡ay! me dice ¡qué buena sales! y yo en fin eso que a mí hablar de libros se me da bien porque me emociono mucho hablando de libros entonces soy consecuente el crochet me gusta pero no sé explicar cómo hago yo un granny no sé entonces eso tengo aquí dos ovillos de 50 gramos bueno de 50 o de 25 no así son 50 vale tengo un ovillo de este entero hecho en 5 granny así de color naranja y otro ovillo entero del color así de azul en estos entonces pues como tengo 5 ovillos de cada uno o sea tengo 4 más de naranja y 4 más de azul pues yo creo que me va a dar de sobra para hacer el top que quiero y ya está o sea que me le voy a hablar de cosas y a lo mejor ni siquiera os interesa pero yo pues muy feliz porque me gusta mucho crochetear tejer machillar x me entretiene mucho entonces si hacéis algo de ganchillo crochet dos agujas macrabé lo que sea porfi escribidme porque me hace mucha ilusión yo como siempre aquí abajo en la cajita de descripción espero que se llame así os dejo mis redes sociales que tengo un montón de cosas de redes sociales que apenas utilizo porque es que se me da muy mal utilizar las redes sociales porque vamos a mentir pero tengo tanto redes sociales de libros como redes sociales de crochet y de vez en cuando subo cosas entonces pues si me queréis seguir también está también que eso lo dejé un día y tampoco dije nada os he dejado también el link a yougob que es como una página de encuestas entonces yo ahí pues si cogeis mi link si hacéis no sé cuántas encuestas a mí me dan 200 puntos entonces con lo luego esos puntos se pueden convertir en vales de amazon vales del decathlon y evidentemente voy a coger vales de amazon porque eso significa libros entonces pues eso vale que no suelo poner muchas cosas en la descripción pero ahí os dejo esa información si queréis hacer encuestas pues en mi cajita de descripción tenéis el link afiliado para que os den no sé si a vosotros os darán puntos extra por mi referido la verdad creo que eso lo salgo ganando yo pero bueno a mí me hacéis un favor al final es dinero que voy a invertir en esto de hecho con mi primer sueldo de youtube que ya por fin he cobrado o sea no sé si os acordáis que a los mil en agosto del año pasado pues hace un mes fue cuando llegué al tope porque claro te ponen como un mínimo para poder cobrar vale entonces llegué al mínimo y pude solicitar ese cobro como pago de youtube y eso lo he invertido en comprarme un triple maravilloso pero bueno eso vale yo os cuento todo que a lo mejor nos interesa que a lo mejor estéis pensando María eres tonta puede ser pero así también estoy haciendo el reading blog este de reset un poco más largo y es que está todo pensado lo que pasa es que como me enrollo con las persianas pues luego me salen blogs muy largos en los que realmente no pasa nada y eso que hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado como ya habéis visto en el notion la semana que viene toca un vídeo nuevo que además como me voy a intentar organizar todo de manera que para principios de la semana ya tengas grabado y editado el de la semana siguiente pues igual sí que puedo intentar hacer los vídeos que tenía programados si no puedo cosa que puede ser completamente factible pues ya veréis que me inventaré los vídeos conforme vayan pasando las semanas como siempre pero bueno el caso que si todo va bien voy a intentar cumplir toda la programación que he hecho si no ya os digo que el wrap up seguro que va a estar la semana que viene o sea eso cero dudas entonces eso ya está que me enrollo muchísimo os dais cuenta es una pasada que voy a parar ya que muchísimas gracias por ver el vídeo y que nos vemos muy pronto es decir la semana que viene en el próximo vídeo adiós